¡Hey! Muy buenas a todos gente de YouTube, el día de hoy continuamos con esta serie de Fallout, la última vez nos mandamos a nuestros moradores a ir a una de las misiones más peligrosas que tiene todo el yermo, vamos a ver si lo podemos conseguir el día de hoy, pero déjenme subir los niveles a todos estos moradores que estuvieron trabajando demasiado duro para estar subiendo sus niveles, entonces vamos a tener las fichas que obtuvieron. Y este ya tiene un nivel máximo, igual que la de estudio de fitness, que es la E, no sé para qué me beneficie la E, esta necesita S, este, no sé qué requiera E, la verdad, este sí, A, P y S, yo digo que es un poquito más como de combate, ya llegaron, vamos a obtener todo lo que obtuvo este buen hombre, vendemos objetos comunes, y ok, perfecto, vamos a hacer que regrese esta mujer, y listo. Lo colocamos aquí y ahora bien, rápidamente nos vamos con Kate Harper, y tiene mucha investigación, vamos a mandarlo a él, permítanme, le vamos a otorgar un blindaje de cuero y una nueva pistola. Y ahora sí, lo mandamos a la sala de investigación, aquí, ok, en cuanto a la otra chica, este, Noah Brush, Noah te vas a venir acá, a practicar la inteligencia. Axel Myers, Axel Myers, Axel Myers ya está full, entonces vamos a mandarla acá arriba, ahora a que, a que se ponga pilas con A de agilidad, creo que sí es A de agilidad. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, recogemos a este buen hombre, que acaba de llegar a nuestro yermo, todas las alas están al full, menos esta, vamos a ponerlo ahí. Listo, dos, 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 está todo, está todo perfecto. Vale, vale, vamos a ver las misiones que tenemos, obtiene 30 estimulantes, ya casi, realizan 6 impactos críticos perfectos, ya casi, ah no, me falta un buen. Y desguazas 17 armas o atuendos ¿Desguaza? ¿Qué es eso de desguazar? ¿Qué arma tienes? Vamos a ver De 11 de daño, vamos a ver si hay una mejor Que esa, de 11 a 13 De 9 a 13, de 10 a 11 De 12 a 13 Que nos convence más, ¿vale? Ah, ok, ahora hasta que termine de pelear Vale, menos uno Mete para allá La siguiente sala Ah, qué caray Listo, recogemos todas las cositas que trae este buen hombre Un blindaje de cuero Ok Ok Listo, recogemos lo que traía No hay muchas cosas, la verdad Pero vente para acá ahora tú No me deja llevarlo para allá Pero el solito se va ¿Qué nivel eres? Nivel 15 Le hace falta más Más niveles Entonces vete al yermo Y lo voy a mandar con un montón de medicinas Y un montón de runaway Para las infecciones estas A ver, permítanme Déjenme ver cuánto me falta para Vale, le voy a terminar un poquito más de medicinas Para que se vaya con más Ahora sí Se va a ir con todas Y tú también te vas a ir con todas Y se va a ir a explorar Listo Aquí está, miren Ya lo vi Perfecto Un montón de fichas Genial Vamos a ver qué misiones tenemos Entonces tenemos este Fabrica seis atuendos Y realiza seis impactos perfectos Etcétera, etcétera, etcétera Tenemos una nueva sala Vamos a ver cuál es Vamos hasta el final Y es el taller de temas Esto no sé para qué sea Asigna moradores aquí Para fabricar temas Ay, es bastante grande esta cosa Vamos a eliminar esta piedra Que tenemos aquí Y la creamos aquí al ladito Vale, vamos a ver de qué trata Esa fábrica de De temas Ah, es para fabricar Lo que hemos estado consiguiendo De los planos Pero todavía no podemos hacer ninguno Miren Yo entonces reviércate a las armas Y listo muchachos Ahora sí que Yo creo que sería tiempo de irnos Pero hay que esperar A que botellín y chapitas se vayan Para no desperdiciar su Su alojamiento aquí En nuestra humilde morada Listo Listo, ya estaba bailando Obtenemos sus fichitas Tenemos 3.096 A ver cuánto subimos al final ¿Vale? Vale, me voy a centrar un poquito más en chapita Porque es la que baila más ¿Vale? Vale, destruí todas las roquitas estas Que en algún momento Las voy a terminar quitando De todas maneras ¿Quién baila? ¿Quién baila? ¿Quién baila? Ah, esta está arriba ¿Quién baila? ¿Quién baila? Esta empieza a bailar otra vez Listo Ya tenemos 6.000 Nos gastamos un montón En quitar esas piedras En la nueva En la nueva De esta sala Que pusimos Del taller de temas Que ni la ocupamos ¿No? Pero pues ahí ya tenemos ya Disponible Para cuando la vayamos a ocupar A ver Un montón de fichas Este rescate de botellín chapita Es lo mejor Que me ha pasado Porque vean cuánto dinero Tenemos por estos dos personajes Icólicos Es como la Nuka Kola Quantium ¿No? La botella Y la tapita Vale, esta va acá abajo Ahora Si obtenemos como unos cien Unos mil fichitas ¿No? De estos personajes ¿Ustedes qué dicen? A ver si escuchó A ver este morador Que siempre se esconde Vamos a buscarlo No lo veo No lo veo Muchachos No lo veo Y ni lo veré Porque ya se debe Vale, ya se empiezan a ir Ahora sí Vamos a entrar A la misión principal A lo que venimos A ver Ahora sí que Esperemos Pasarnos esta misión Porque ya les digo yo Que es un poquito difícil Dice Despeja refugio 840 Ok Estas cosas Son las que les digo yo Que son Complicadas Vean cuánto le bajé Y eso que son los 3 Contra él Ahora sí Lo bueno que es Es Que tengo 15 de medicina Y 15 de Runaway ¿Qué es lo que les digo? ¡Gracias! 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 bastante fácil entre tres o sea le costó trabajo hace rato pero ahorita despejamos este lugar como sin nada en el momento de una aventura me engañaron recogemos estos trajes ese es épico porque es azul subimos para acá recogemos para la última al último piso la planta baja uno se puede decir no sé cómo se diga el sótano aquí no hay nada y vamos con la última sala hay un lugar para poder utilizarlo pero ni modo vale lo voy a curar completamente antes de irnos al refugio listo y listo nos regresamos al refugio fue bastante fácil yo creí que nos iba a costar un poquito de más de trabajo pero no todo bien vamos a llegar ahora confirmamos vale recogemos vendemos los objetos comunes y no tenemos espacio otra vez vamos a irnos aquí y vendemos las cosas que son bastante iguales por ejemplo estas a la goma estas a la goma este también este también este también yo creo que con eso basta no vamos a ver listo tenemos un poquito más de fragmentos hallados y listo muchachos ahora sí que lo único que queda es mandarlos a misiones a estos buenos hombres que acaban de llegar esto va a ser el yermo en busca de mejor vida vete con ocho y vete con ocho ocho y ocho sáquese de aquí en cuanto a los otros dos a ver permítanme en cuanto a los otros dos yo creo que en cuanto al otro chico vamos a empezar una misión con él lo vamos a mandar aquí a gregor y ni te vas a ir con cinco y con los ocho listo ya como están en misión estoy buscando de afuera buscando cositas tenemos un montón de moradores aquí trabajando echando de las ganas para que este refugio sea mejor o sea vea no nos hace falta de fisica no nos hace falta comida no nos hace falta nada y tenemos personas que no están haciendo absolutamente nada están subiendo sus niveles por ejemplo de fuerza de agilidad etcétera y no necesitamos otra cosa vale espero les esté gustando esta serie tanto como a mí les traje otro capítulo de otro que oye que ya no es hablar otro capítulo más sobre fallout estando así enfermo un poco ronco se me puede escuchar todavía pero no pagamos no pagamos por esta serie muchos muchachos espero les haya gustado suscríbanse denle un fuerte like y nos vemos en el siguiente vídeo de fallout hasta la próxima amigos